hay demasiada atención colocada en las operaciones de otro en este negocio esto es algo que yo simplemente esto es algo con lo cual yo nunca tuve que lidiar ni experimentar en mi época de trader profesional el mundo no era así en ese entonces hay demasiado enfoque puesto en mis operaciones qué clase de cuenta utiliza oliver qué tamaño tiene la cuenta de oliver es su cuenta real no a quién carajos le importa de verdad es tu dinero el que está ahí en juego tú deberías estar más enfocado en tus operaciones qué diferencia haría para ti para tus decisiones de compra y venta el hecho de que mi cuenta sea de este tamaño o de este otro tamaño o de que el tamaño de mis operaciones sea este o el otro o de que mi cuenta sea real o no real a quién cómo eso hace una diferencia en tus operaciones simplemente es como para mí yo escucho muchas cosas estúpidas de gente que parecen bebés inmaduros e ignorantes y realmente no importa tú deberías estar enfocado en lo que sí importa con tu trading que tiene un impacto en tu botón de compra y tu botón de venta cuando tú presionas ese botón de compra y cuando presionas ese botón de venta eso es lo único que importa y ya independiente que yo haga esa cantidad o la otra o ninguna cantidad no afecta en lo absoluto tu trading muchachos yo crecí en un mundo en el cual a nadie le afectaban pendejadas como esta a nadie esto simplemente no era el mundo nosotros nos enfocamos en nuestro propio trading nuestros propios actos y en cosas que tenían un directo impacto en nuestro propio conocimiento de trading y nuestras propias decisiones y yo también crecí en un mundo en el cual no existía tal cosa como un trader falso muchachos recuerden yo crecí en un mundo en el cual tú tenías que llamar para colocar tus operaciones nosotros no podíamos presionar nuestros propios botones de compra y venta tú tenías que llamar a un escritorio de órdenes habían tomadores de órdenes licenciados en un cuarto a cierta distancia de tu oficina y tú los tenías que llamar esperando que uno de los 10 tomadores de órdenes no estuvieran ocupados con otros traders porque entonces tú ibas a perder tu operación ok dame 2000 de intel ya ok perfecto 2000 de intel confirmado ahora boom deberías verlo en tu pantalla ahora boom ahí está y ahí los 2000 de intel aparecían en mi pantalla muchas gracias amigo hablamos luego boom así es como tú operabas en ese entonces tú cogías el pinche teléfono ahora cómo puedes tú ser un trader falso en ese escenario nadie en el mundo de trading entero utilizaba el término él no es un trader de verdad él es un trader falso cómo podía ser un trader falso tú tenías que llamar a un tomador de órdenes que vas a decir ok estoy llamando al orden al tomador de órdenes pero no coloques esa orden no yo no crecí nosotros no nos desarrollamos en el mundo en el cual había algo como un trader falso una cuenta falsa tú sabes que un demo es algo relativamente nuevo en ese entonces no habían demos porque alguien colocaría dinero en desarrollar un demo porque haría eso una compañía tú tenías que llamar para colocar tu orden entonces de qué te servía una demo las demos no existían tú no podías colocar tus propias órdenes hasta 1992 cuando se instauraron las nuevas leyes que fue algo realmente muy bueno y ahí es donde nosotros nos volvimos capaces de colocar nuestras propias órdenes hubo un pequeño periodo en 1988 que le dio a un grupo especial de traders la habilidad de hacerlo a través de lo que se conoce como el sistema de ejecución de órdenes pequeñas yo fui uno de los primeros 8 traders en el mundo entero que utilizaba este sistema llamado sos en 1988 y en el 89 antes de que muchos de ustedes tan siquiera hubieran nacido pero el punto al que quiero llegar aquí es que tú tienes que dejar de permitir que pendejas como estas te distraigan de tus propias operaciones si tú pones tu atención en lo que oliver está haciendo en lo que la otra persona está haciendo o lo que esta persona dijo de la otra persona eso lo único que importa es cuando tú colocas tus propias órdenes de compra y venta entonces nosotros nunca tuvimos estas pendejadas con las cuales lidiar simplemente no existían para nosotros y gracias a dios ahora las cosas definitivamente son mejores a hoy pero en algunos sentidos no son mejores y en ese sentido no son mejores porque hay demasiadas cosas estúpidas con las cuales ustedes tienen que lidiar hoy y eso es lo hermoso de esta actividad no importa nada de lo que alguien más esté haciendo importa nada de lo que alguien haga o deje de hacer puede afectar tus decisiones de compra y venta esa es la actividad más democrática en el mundo escucha cuando tú operas microsoft microsoft no te juzga microsoft se mueve de la misma manera para ti que para mí y sin embargo tú y yo tenemos resultados diferentes en microsoft incluso si operamos microsoft el mismo día a la misma hora con la misma cantidad de dinero nuestros resultados van a ser diferentes sabes por qué porque esta es una actividad personal y nada de lo que yo haga va a afectar o a tener un impacto en lo que tú hagas entonces tú no deberías estar permitiendo que estas pendejadas te distraigan de la cosa más importante yo tengo que hacer que mis decisiones sean adecuadas sean correctas y no me importa con qué cantidad de dinero operado oliver qué tipo de cuenta dónde está si es real o no a quien carajo le importa eso no es tu dinero no tiene ninguna diferencia en tu vida cuál sea la respuesta a eso entonces lo único en lo que deberías estar preocupando el momento de elegir un mentor es yo estoy sintiendo autenticidad de esta persona una palabra y y y Gracias por ver el video.